Gaby, voy a dar la bienvenida rápidamente a José Vicente Haro, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello. Le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, José Vicente. Gracias, gracias a usted por la invitación. Me voy rápido con un tema que me di cuenta que primero no se entiende. Doctor Haro, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el galonete? ¿Qué va a pasar con el Vicepresidente de la República y con todos los ministros? Sí, debe indicarse que ya en virtud de la información oficial remitida por el Ejecutivo Nacional, luego de esta falta temporal. ¿Es un lapso de 90 días? ¿90 más 90? Sí, efectivamente, eso quería aclarar. Inicialmente tenemos un primer lapso de 90 días. Y a esta hora hacemos contacto directo en Caracas, Venezuela, con José Vicente Haro, es abogado y profesor especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello. Señor Haro, buenas tardes. Bienvenido al informativo de NTN24. Lo escucha toda nuestra teleaudiencia en América Latina, lo del Caribe y los Estados Unidos. Bienvenido. Buenas tardes, Jason. Muchas gracias. Y le damos la bienvenida a quienes se suman a nuestra audiencia, al doctor José Vicente Haro, profesor en Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido. Gracias. La importancia del tema de qué sucede con Venezuela después de la muerte del presidente Hugo Chávez, la parte de elecciones, la parte constitucional. Veamos estos titulares, por favor, rápidamente, señor director. Vamos a reflejarle la información que se genera a nivel mundial. El abogado constitucionalista expresó que la ausencia de Chávez podría asumirse como falta temporal. El titular de Noticias Venezuela. Globovisión, dice, abogado José Vicente Haro, asegura que para el Ejecutivo la Constitución es simplemente un símbolo. José Vicente Haro es otro de los titulares del MiamiDiario.com, en el cual refleja justamente esta noticia, ruta para la toma de posesión en Venezuela, posibles escenarios. Y justamente el experto está en Levántate Bolivia. Queremos dar la bienvenida a José Vicente Haro, abogado y consultor, especialista en Derecho, constitucionalista de especialidad, que está junto con nosotros. Profesor, es un gusto tenerlo acá en Levántate Bolivia, en directo desde La Paz, Bolivia. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Profesor Haro, a ver, hay una serie de incertidumbres frente a todo esto, porque no puedes empezar una transición violando la propia Constitución. Esto lo entendemos gente que ha leído la Constitución Bolivariana y que habla específicamente en el 233 y en otros artículos de que la transición tendría que ser de otra manera. tendría que renunciar Maduro para que Diosdato Cabello sea quien lleve adelante el proceso y el llamamiento de una nueva elección. Sin embargo, acá se da una situación medio extraña. Explíquenos, por favor, desde el punto de vista de derecho, ¿qué se está viviendo en Venezuela? Sí, específicamente la Constitución venezolana establece que en el caso que ha ocurrido, pues, un presidente electo en unas elecciones del 7 de octubre, que lamentablemente no pudo juramentarse y que lamentablemente no pudo tomar posesión del cargo. Si este presidente fallece, si este presidente incurre una falta absoluta y fallece, entonces debe asumir conforme a la Constitución venezolana el presidente de la Asamblea Nacional de Odeado Cabello como presidente de la República. Sin embargo, sin embargo, hay una sentencia del 9 de enero del año 2013 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es como decir nuestro Tribunal Constitucional, una sentencia que nosotros hemos expuesto en diversas oportunidades que no compartimos desde el punto de vista técnico constitucional, pero que es vinculante desde el punto de vista jurídico y tiene efectos jurídicos. Y en esa sentencia se dice expresamente que el periodo constitucional 2013-2019 ya inició. Y siendo así, siendo que el periodo constitucional 2013-2019 ya inició, y siendo que ellos han considerado en el Tribunal Supremo de Justicia que el presidente Chávez, a pesar de estar en tratamiento, estaba en ejercicio de sus funciones, aquí entonces presentaría aplicable otra norma constitucional que prevé el artículo 233 en su última parte, según la cual, si la falta absoluta, la muerte ocurre dentro de los primeros cuatro años del periodo constitucional, y recordemos que estamos dentro de estos primeros cuatro años, entonces asume temporalmente la presidencia, el vicepresidente ejecutivo, hasta que se realicen las elecciones, en este caso, el señor Nicolás Maduro. Ahora, doctor, más allá de las explicaciones, y por supuesto, esta argumentación jurídica muy válida para toda esta historia, Venezuela se prepara de facto a una, digamos, apuesta en las urnas. ¿Se ha anunciado que serían 30 días? Sí, efectivamente, debe ser en 30 días, y esos 30 días deben ser a partir del momento en que se declare, por parte del Parlamento venezolano, por parte de la Asamblea Nacional, que efectivamente, esa vacante absoluta en el cargo ha ocurrido. Eso debería ser el Parlamento cuanto antes, lo antes posible, en las próximas horas, en los próximos días, y en esta sesión del Parlamento debería declararse la vacante absoluta, designarse temporalmente al presidente encargado hasta que se realicen las elecciones, y por su parte, el órgano electoral venezolano, el Consejo Nacional Electoral, debe estar convocando a esas elecciones para que se realicen, a más tardar dentro de un mes. Ahora, de no darse esta situación, ¿podríamos hablar de un Estado de Derecho todavía vigente, o un Estado de Hecho que se viviría en Venezuela? De no darse esta situación, si esta sesión de la Asamblea Nacional no se convoca y no se realiza, y si esta situación no se lleva conforme a la Constitución, estaríamos hablando de un fraude de la Constitución, o de un golpe constitucional, o de un golpe, vamos a decir, institucional, que se estaría dando contra la Constitución. Aquí es muy importante que todos los representantes del Gobierno, y todos los representantes de la oposición, y todos los ciudadanos, festejamos el cumplimiento de la Constitución. Y quiero en este sentido señalar que me parece muy grave que en el día de ayer apareció publicada en Gaceta Oficial un documento, que me permito escribirles por encima, un documento donde aparece la firma y sello del vicepresidente ejecutivo como presidente encargado de la República cuando él no ha sido investido todavía por la Asamblea Nacional como presidente encargado de la República. Y eso ya nos habla de que le pareciera que el camino que se está tomando es un camino irregular a los efectos del cumplimiento de la Constitución. Ahora, profesor, a nosotros nos ha preocupado más, aparte de este documento que usted exhibe, que ya es una acción de facto, digamos, o de hecho, para no tener una palabra muy fuerte, las declaraciones de las Fuerzas Armadas, ¿no?, que dicen que custodiarán la continuidad de este proceso. Habría que consultarle primero al pueblo venezolano una vez más, si bien hace muy pocos meses habría dado un verificativo donde le decía sí a Chávez contundentemente, hoy por hoy habría que saber qué opina una vez más. Sí, efectivamente, aquí es necesario el proceso comercial. La Constitución lo manda y el propio presidente, Hugo Chávez, que en paz le cansa, en sus últimas declaraciones públicas, el 8 de diciembre, nos dijo expresamente, manifestó expresamente, que se debe cumplir con la Constitución, que se debe convocar a elecciones y que el pueblo debe decidir cuál es el futuro del país a través de la elección de un nuevo presidente de la República y él, en ese sentido, lo que hizo es poder postular un candidato, pero la decisión final, la decisión concluyente, la tiene el pueblo conforme lo establece la Constitución. Profesor, ahora, independientemente de quien ocupe el Palacio de Miraflores, la situación no es sencilla, porque tenemos una crisis inflacionaria, pero contundente, tenemos una situación donde Venezuela, sobre todo Caracas, ha sido considerada una de las capitales más peligrosas de nuestra América Latina por el alto grado de inseguridad ciudadana. El desabastecimiento de productos no es una novedad y ni estamos contando una historia distorsionada. El próximo presidente, sea de la corriente que sea, tiene una difícil tarea hacia adelante. Sí, sin duda tiene una difícil tarea porque, como tú lo has dicho, Caracas es una de las ciudades más caras del mundo. Es una de las ciudades donde más pobreza hay en todo el mundo. Es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Donde más secuestros hay en las calles, en todos los sitios de la ciudad. Y lamentablemente pareciera en muchos sectores un pueblo sin ley. Lamentablemente esa es una solución que va a tener que enfrentar cualquier presidente. Sea un presidente de la corriente chavista, sea un presidente de la corriente de oposición, y para ello tendrán que cumplir con la Constitución y desde la Constitución tratar de solucionar estos problemas. Ahora, para retomar derecho, entonces sería absolutamente urgente que se dé una señal de este Miraflores. Me imagino terminada la ceremonia de las exequias del presidente Chávez, que creo que América Latina en su conjunto va acompañando con absoluto respeto. Tendríamos que tener este fin de semana una señal muy nítida de que nos queremos apegar a la propia Constitución Bolivariana, ¿verdad? Sí, y esa señal debe venir no del Palacio de Miraflores, debe venir necesariamente del Parlamento venezolano, de la Asamblea Nacional, del Palacio Federal Legislativo, y allí donde están los representantes del pueblo, representantes de la oposición, representantes del oficialismo, nombrados por el pueblo, con legitimidad democrática, con legitimidad constitucional, y allí debe salir la iniciativa de convocar una Asamblea, un plenario del Congreso, del Parlamento, donde se tomen las decisiones de acuerdo con la Constitución. Ahora, el presidente Nicolás Maduro, a partir del artículo 231, entonces, ¿podría ser habilitado como candidato? Sí, podría ser habilitado como candidato siempre y cuando deje de ser vicepresidente y asuma como encargado la presidencia previo nombramiento de la Asamblea Nacional, designación y juramentación por parte de la Asamblea Nacional. Mientras tanto, mientras esto no ocurra, no puede ser candidato presidencial, y si quiere serlo, debe renunciar a su cargo que ostenta hasta ahora. ¿Qué ha dicho en medio de todo este debate constitucional y ahora? ¿Qué ha manifestado la oposición? Porque se han conocido acciones del oficialismo, pero no se ha conocido absolutamente ninguna manifestación, por ejemplo, de la gente seguidora de Capriles. Sí, hasta ahorita la oposición ha guardado, por respeto a la memoria del presidente, a las excesas del presidente, a los familiares de Chávez, hasta ahorita la oposición lo que ha hecho es llamar a la unidad, llamar al respeto a la oposición, y por supuesto transmitir las condolencias al presidente, a sus familiares, a todas las personas seguidoras del presidente Chávez, llamar a la paz, a la concordia y a un diálogo nacional. Eso es lo que ha hecho la oposición, en espera de que terminen los actos de Estado que se refieren a las excesas del presidente, que es la república, y una vez terminen esos actos, bueno, ya la oposición retomará la agenda política que corresponde. Ahora, en esto, profesor, hay un refrán perverso que dice, piensa mal y aceptarás, y se habla, digamos, de, al hacer estas interpretaciones, se podría incluso generar una suerte de prorroguismo casi automático. ¿Es posible esto en el escenario de Venezuela, al calor del artículo, por ejemplo, 230? No, necesariamente no debe ser así, y de hacerse así sería un fraude de la Constitución. Aquí debe urgentemente convocarse elecciones, las elecciones deben ser convocadas por el Consejo Nacional Electoral, urgentemente deben realizarse esas elecciones, y el presidente electo lo que va a hacer es terminar el periodo constitucional que ya inició el 10 de enero de 2013. Simplemente terminar ese periodo constitucional, es decir, tendría que terminar un periodo de aproximadamente 5 años y 9 meses, por decir, una fecha aproximada, un laxo aproximado de tiempo que estaría en la presencia de la República. Vale decir, entonces, para que el pueblo boliviano entienda, en la propia Constitución, en el artículo 230 y 231, que marcan la urgente necesidad de que el presidente tome juramento en todo esto, obligaría a que Diosdato Cabello sea quien lleve desde la presidencia este proceso electoral y que Nicolás Maduro forzosamente renuncie para habilitarse como candidato. Eso debería ser así, en caso de que Nicolás Maduro no sea investido como presidente encargado por parte de la Asamblea Nacional, entonces tendría que el vicepresidente ejecutivo, Nicolás Maduro, renunciar. Sin embargo, a su condición de vicepresidente, sin embargo, si la Asamblea Nacional, por la explicación que yo he dado previamente, decide que el presidente encargado no va a ser el presidente de la Asamblea Nacional de Diosdato Cabello, sino que va a ser el vicepresidente ejecutivo, que dejaría de ser vicepresidente ejecutivo y pasaría a ser presidente de la República, entonces él pudiera ser paralelamente presidente de la República y ser candidato presidencial de la misma forma que lo fue Hugo Chávez en el año pasado, que lo fue Hugo Chávez en el 2006 y que lo fue Hugo Chávez en el año 2000. Agradecemos, profesor Aro, esta explicación jurídica, que no tiene una carga política en medio de todo esto, pero sí trata de darle una salida constitucional y sobre todo la vigencia del Estado de Derecho allá en Venezuela de la Constitución Bolivariana. Agradecemos muchísimo estos segundos que nos ha dado, sabemos que está muy requerido por medios internacionales, como hemos mostrado en su presentación, y por supuesto apreciamos sobre...